hola bienvenidos a la astromovida del 3 de septiembre jueves mañana ya es viernes fin de semana pero hoy vamos a ocuparnos de hablar de la luna que ayer fue la protagonista se perfeccionó la luna llena de Pisces y hoy la luna sigue en Pisces pero se conecta con Neptuno, Neptuno es el dueño de la casa entonces es decir ella le está haciendo visita al dueño de la casa, el dueño de la casa es una persona supremamente espiritual sensible entregada a la humanidad entonces la luna se siente igual la luna está más cómoda está por supuesto hablando de esa sensibilidad está en un signo de agua ella pertenece y rige también a un signo de agua que es cáncer entonces la luna se siente tranquila ahí la luna lo que hace es expandirse es decir yo me siento supremamente cómoda aquí hablemos de mis emociones hablemos de tus emociones y se vuelve supremamente emocional el ambiente hoy todo el mundo puede estar hipersensible desde la lágrima en cualquier película que estemos viendo con una escena triste hasta reaccionar sensiblemente ante una situación que podamos sentirla como un ataque recuerden que Marte está como afiladito por ahí también está con ganas de sentir control entonces esas situaciones personales de pronto nos pueden envolver en alguna que otra raspadura en el alma no vamos a estar tan sensibles vamos a tratar de aplicarle un poquitico de racionalidad a esto porque la luna se está poniendo también a Mercurio que está en Virgo en este momento entonces Virgo está aquí en el signo de lo racional en Virgo en el signo de los tomasignos ver para creer es decir la racionalidad el orden correcto el orden lógico y aquí está la luna en el signo de las emociones de las sensaciones profundas del alma de lo más sensible y lo más inspirado y entonces si los dos están haciendo una confrontación y están viéndose cara a cara vamos a tener como esa sensación de lo que yo estoy sintiendo y lo que realmente es entonces vamos a meterle un poquitico también de cerebro vamos a poner un poquitico de racionalidad si será para tanto si será para ponerme tan sensible no será que yo lo tomé muy personal no será que no me querían decir eso exactamente sino que al contrario yo lo entendí de esa manera para que evitemos como entrar en lo personal no nos tomemos nada personal por favor es una de las leyes de la vida nosotros traemos de que siempre vamos a ser las víctimas porque una luna y también se puede victimizar si entonces no vamos a hacer el tema de volvernos solamente sentimientos y no olvidar de que también tenemos un cerebro y un control de las emociones no para que las matemos sino para que sepamos por qué lo estamos sintiendo dónde está el origen de eso de dónde fue que nació esa reacción emocional y qué fue lo que me tocaron realmente a mí de esta manera vamos a descubrir que cuando le encuentras una lógica a esa emoción el efecto desaparece el tal desaparece entonces hagamos caso un poquitico a eso siempre les digo y les recomiendo como un ejercicio a partir de hoy anoten cómo estuvo su mamá hoy con esta luna llena anoten cómo estuvo su pareja en el día de hoy con esa luna llena anoten cómo estuvo el papá el jefe cómo estuvieron sus hijos para que ustedes digan lo ponen ahí en el calendario un más o menos un código para ustedes o de 1 a 10 o de 1 a 5 hoy estuvo 5 estuvo chévere bueno entonces ya sé con qué luna funcionan las personas con las que yo convivo con qué luna están más agradables ellos y con qué luna están más abiertos a mí por ejemplo las lunas más descansadas las más de relax son las lunas nuevas pero las lunas llenas me ponen hipersensible entonces eso es lo que podemos descubrir con nuestro entorno para que apliquemos esas lunaciones tradicional es pura sabiduría ancestral no tenemos que irnos a ninguna otra situación también es un buen momento saben para qué para que nos conectemos con la espiritualidad a través de mis creencias es decir independiente de cuáles sean tus creencias religiosas o cuáles sean tus creencias filosóficas conéctate con esa parte espiritual porque hay como un túnel un caminito así para conectarte con esa espiritualidad entonces muy bueno si quieres pedir señales esta noche es perfecto duerme y mete debajo de tu almohada una pregunta donde tú programes cuál es la señal que necesitas para un tema específico entonces si lo aprovechas hoy y mañana es decir estas dos noches siguientes probablemente puedan llegar al día siguiente manifestaciones de lo que tú estás pidiendo que te conectes por supuesto toda la información del resto del fin de semana se los voy a tener el día de mañana pero para que lo escuchen y para que lo vea tiene que suscribirse aquí ya mismo y por supuesto visítenos en www.canalorigen.com y en nuestras redes sociales para que conozcan no solamente de esto sino de muchos temas más